Estos son los principales títulos del diario ABC Color del viernes 11 de enero de 2013. El fantasma de Chávez asume la presidencia. Después de mil años, otro CID campeador. En un día se duplican casos de dengue. Liberales literalmente lloran la pérdida de central. Petro Par infla activos para simular supuesta ganancia. Mitad de comida del mundo va a la basura. Matan de 36 puñaladas a candidato a senador. Cabello dice que Asamblea Nacional no es Congreso paraguayo ni él es Federico Franco. La oposición solicita que asuma el presidente de la Asamblea como dicta la Constitución. OEA y UNASUR deberían intervenir en Venezuela, dice el canciller Fernández. El gobierno dará a conocer hoy su postura, anunció el funcionario. En la página 12 encontrará el editorial que trae el título Ridícula Farsa. En el plano económico, balance de Petro Par muestra cómo inflaron activos para simular utilidad. Acompañan al ejemplar el suplemento Salud Familiar, el suplemento Weekend, el suplemento regional El Centinela, el fascículo 16 de Decoración del Hogar y la revista Nosotras.